Escuchas y disfrutas, El Colectivo Edition GT Record 81 y Monster Music La frecuencia que se siente Santos DJ, la nueva frecuencia del beat Si ya, mi destrozo, mi corazón El Colectivo Edition Si me dejas no vale, vale en la cama Me dejas no vale El Colectivo Edition Es gracias al gentil patrocinio de La Ruta 79 La Ruta 79 GT Record 81 y Monster Music Santos DJ, la nueva frecuencia del beat Si ya, mi destrozo, mi destrozo, mi destrozo Si ya, mi destrozo, mi destrozo Si ya, mi destrozo, mi destrozo, mi destrozo, mi destrozo Escuchas y disfrutas, El Colectivo Edition El Colectivo Edition GT Record 81 y Monster Music Santos DJ, la nueva frecuencia del beat Costa DJ, la nueva frecuencia del beat Sus labios de miel bien lo saben Mis corazones andan sin destino Almas inquietas que buscan amor Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis ilusiones Te quiero olvidar, te voy a olvidar Del fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, yo te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar, tú vas a volar Yo te quiero olvidar, yo te voy a olvidar Y te van a salir las almas De esa mujer lo mejor es no hablar Es el dolor de un amor imposible Y aunque mucho luché, no la pude alcanzar Que tanto luché fue imposible Que si me quiso, que nunca entendió Que es un amor que se vuelve una pena De agua soy yo, de fuego tal vez De pronto de mar, tú de arena Rompió los sueños de un enamorado Le aprecio amor, amor hasta la muerte La indiferencia hoy la he encontrado Y mi único pecado fue quererte La indiferencia hoy la he encontrado Y mi único pecado fue quererte Te quiero olvidar, te voy a olvidar Del fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, yo te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar, tú vas a volar Yo te quiero olvidar, yo te voy a olvidar Yo te quiero olvidar, yo te voy a olvidar Tú vas a volar, tú vas a volar Yo te quiero olvidar, yo te voy a olvidar ¡Oh, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, que ya no va! ¡Ella es la estrella! ¡Ay, yo! ¡Dalobando! ¡Contura nueva! ¡Eh, eh! 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 El colectivo edición Es gracias al gentil patrocinio de La Ruta 79 La Ruta 79 Que me llamen vagabundo borracho y loco no importa Estoy bebiendo por esa mujer que ha destrozado todo mi querer y se ha burlado de mi corazón No tengo amor No tengo amor Ella se fue Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Mi corazón Y destrozó Mi corazón Mi corazón Esta noche Esta noche Esta noche quiero beber Esta noche quiero beber Hasta morir Es que me duele el corazón Por la tensión de esa mujer Por eso tengo que tomar Por eso tengo que tomar Para olvidar Mi corazón 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 Me abandonó y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Escuchas y disfrutas el colectivo Edition Como Monster, Music y GT Records La Maleta en la cama preparando tu viaje Un billete de ira y en el alma coraje En tu cara de niña se adivina el enfado Por más que te enojas quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya te había olvidado No quieres mirarte, no quieres hablar Por orgullo interior Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado Lo puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora te dejo pagar La, 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 la Deja todo en la cama y háblame sin rencor Si te daño, si te daño, te pido perdón Si te he traicionado, no puede verdad El amor siempre acaba Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una mala y de todo nuestro pasado No puedes ocupar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Me parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar Y si te vas No me olvides, por favor ¡Meñones! ¡La liga! ¡Suscríbete al canal! Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Nos envió Este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad Lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente Me vas a amar Quiero saber que tanto lejos Pensaste en mi Nada me importa Porque quiero volverte a amar Te contaré de mi De todas las noches Que en vela solía pasar Mirando tu fotografía Y mi soledad Ahora nuevamente Te sonrío porque estás aquí Mira Yo siento miedo Porque en tu cuerpo No tengo nada Mira Quiero tus besos Y tu mirada Eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que mi vida Siempre esperaba Nunca me olvidé de tu amor Tan puro y tan tierno Es como el instinto Es como el instinto Que Dios No importa morir Porque se quede tanto amor Y resucitaré No sientas miedo Porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón Vivirá por ti Tú sentirás por mí El mismo amor Que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes Atrapada con la ilusión De sentir siempre La ternura que yo te di Mira No sientas miedo Sé que me extrañas Sé que me quieres Mira Lo estás diciendo Con tu mirada Eres Lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que mi vida Siempre esperaba No me importa morir Porque se quede tanto amor Yo te resucitaré No sientas miedo Porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón Vivirá por ti Santos DJ Se acabó Nuestro amor llegó a su fin Desde hoy Y se acabó ¿Cómo me duele decirlo? ¿Cómo me duele decirlo? Se acabó Se acabó Y solo tú eres culpable Porque tú Porque yo Porque yo Porque yo A ti nunca te fallé Nuestro amor Sin ser y bonito Jamás pensé Que el día terminara Nuestro amor Se sumó Para siempre Porque tú Así lo deseabas Y como llora Y como llora mi alma Por tus mentiras Y engaños Y saber que en tu vida Hay alguien que A ti te hace el amor Y como llora mi alma Y como llora mi alma Por tus mentiras Y engaños Y mentiras Y engaños Prometiste amor eterno Para siempre Y nada se cumplió Y como llora mi alma Y como llora mi alma Y aunque sea el último Que yo haga en mi vida A ti te olvidaré Dame mamá Yo sí Ya te olvidaré A ti ya te olvidaré Ay mamá Diga mamá Sí Escucha a ver Cuánta mujer linda Dice con la palma y dice Nuestro amor tan sincero y bonito Jamás pensé que algún día terminará Nuestro amor se esfumó para siempre Porque tú Así lo deseabas Y como llora mi alma Y como llora mi alma Por tus mentiras Y engaños Y saber que en tu vida Hay alguien que A ti te hace el amor Y como llora mi alma Y como llora mi alma Por tus mentiras Y engaños Por tus mentiras Y engaños Prometiste amor eterno Para siempre Y nada se cumplió Dame, dame, dame Y como llora mi alma Y como llora mi alma Y aunque sea el último Que yo haga en mi vida A ti te olvidaré El colectivo edición Con GT Record 81 Rosario Que lindo Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo londo si no estás aquí Recuerdo el día Recuerdo el día que te perdí Pienso en la noche que te conocí Tantas cimbrales en mi cabeza Es como si fuera un videoclip En mis noches no te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh darling Oh darling querida Te quiero Oh darling querida Te quiero Monster Music Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo londo si no estás aquí Recuerdo el día Recuerdo el día que te perdí Pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un videoclip Tantas imágenes en mi cabeza Tantas imágenes en mi cabeza Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh darling querida Te quiero Oh darling querida Te quiero Música 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 En mi noche yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Música Oh darling querida Te quiero Música Oh darling querida Te quiero Música Escuchas a Santos DJ No quisiera Aceptar Lo que en esta noche Me ha pasado Tanto amor Y tanto cariño Tenía Para mí Solo Un instante Que mi ilusión por ti Dañaste sin querer Un lado vacío Llena mi corazón 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 Al saber Que no te tuve Y te perdí Música Qué triste es Enamorar y ser De quien no te quiere Muchos sueños Junto contigo Serializar Para mí Y hoy te digo Que te amo Me dices Perdóname 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 Solo te quiero Pues mi corazón Es de otro Perdóname 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 Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro El colectivo Edición Es gracias al gentil patrocinio de La Ruta setenta y nueve Súbete La Máquina Música Que te despegues Enamorarse De quien no te quiere Muchos sueños Juntos Junto contigo Junto contigo Pensé Realizar El rio Y hoy te digo Que te amo Me dices Perdóname 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 Yo no te quiero Pues mi corazón es de otro Perdóname, perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón es de otro Tanto amor que yo te tengo Y ahora me dices que tu corazón es de otro ¡Vamos, chicas! Escuchas y disfrutas El Colectivo Edition El Colectivo Edition GT Record 81 Y Monster Music Santos DJ La nueva frecuencia del beat